En este instructivo, aprenderá a realizar la descarga del Certificado de Evaluación de Garantías en formato digital. Ingrese al portal web de la DIAM. Haga clic en Usuarios Registrados. Para acceder al sistema de la DIAM, debe introducir los datos de usuario registrado. En el lado izquierdo de la pantalla, ubique la opción Garantías. Una vez ingrese al módulo de garantías, distinguirá una pestaña con el mismo nombre. Proceda a abrir la pestaña. Se desplegará una lista llamada Consultas. Luego haga clic en Buscar Radicación de Garantía. Con los datos del usuario de diligenciados, dé clic en Buscar. Posteriormente, busque los últimos registros de garantía, debido a que ésta se ha venido renovando constantemente. Dé clic en Resultado de la evaluación. En la ventana del explorador, distinguirá que se ha descargado el documento PDF. Importante. Descargue el documento en formato PDF como se indica. Esto asegurará que el documento quede en formato digital, lo que lo hace elegible para sistemas informáticos y permite seleccionar su contenido. Asegúrese de no confundirlo con un documento escaneado. Gracias por su colaboración.